Estos ojitos en muchas ocasiones se fijan en nuestra comida. Patricio si tiene una tortilla de maíz, eso si se desespera, mejor dicho, hasta se la arrebata uno de la mano y se descuida. Esto también le sucede a Olfa. Mi perro anterior se la vivía pidiendo comida o saltando sobre la mesa. Le encantaba todo, desde la lechuga, la zanahoria, el aguacate. Entonces, ¿se le puede dar comida de humanos a los perritos? Sí se les puede dar. Hay muchos pacientes que van a tener ciertas enfermedades que no les podemos dar croqueta o simplemente no las aceptan. Y la dieta casera se les puede dar, pero siempre tiene que estar supervisada por un nutriólogo. Además, admite que pueden comer papa, camote, verduras y carne. Todo perfectamente desinfectado y cocido. Lo idóneo, si le queremos dar dieta casera, que sea carne magra. Podemos combinar con un poco de arroz, tapioca, incluso tortilla. Pero no todo es bueno para los perritos. Prohibidísimo huesos. Prohibidísimo huesos. Estamos muy acostumbrados a que pensamos que le podemos dar huesos. Muy seguido aquí los tenemos que operar. Que el hueso se les atoró, que le perforó, que peritonitis, entre otras cosas. Además, hay otros vegetales y verduras peligrosos. Prohibidísimo cebolla, ajo, por ejemplo. Estas nos llegan a provocar y ocasionar intoxicaciones muy fuertes en la sangre. Ante esto, aconseja que en caso de que el dueño pueda solo darle comida casera a estos animales de compañía, sea bajo la supervisión de un veterinario especializado en nutrición. Mitzi Pulido Fuerza Informativa Azteca